Ghost of Wine, que forma parte de su último álbum Girl, estrenado en el mes de marzo de este año. Farrell Williams que vuelve con su sombrerito característico y con este tema así tranquilo para bailar, pero como decíamos en la previa. En la previa atrás. De Farrell Williams. Es para la charlita, la charlita. Exactamente. Ah, en la barra. Lo que pasa es que Adrián sabe que con eso se te acerca, te invita un traje, un pilar y empieza a chiflar. Claro, eso es lo que hacía. Genera una atmósfera, digamos. Después cada uno la aprovecha como quiere, ¿no? Exactamente. Sí.